Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. A Víctor Jiménez, Cartagena, Luis. Y todos ustedes de la audiencia nos hacen el número uno porque en realidad nosotros tenemos ocurrencias. Yo soy un hombre serio por el auto, yo soy un sinvergüenza. Yo me dañé contigo. José Fina te adora. Será porque tú dañaste un hombre bueno. La gente se divierte, doctor. Nosotros tenemos un programa hoy de los mejores momentos de nosotros en el C que te hace reír. Te cuento. Que han tenido 100.000, 200.000, 300.000 views en las social media, social media, en las redes sociales. Vamos a comenzar con esta canción. El ponte de la China, la chinita se perdió. Y la luna en este instante nos alumbraba los dos. Era de noche. Y la chinita tenía miedo, miedo tenía, granda solita. Abrió un brazo y se perdió. Junto a la China, junto a la China, me senté yo. Ella que sí. Y yo que no. Ella que sí. Y yo que no. Ok. Ella que sí. Y yo que no. Ella que sí. Y yo que no. Ella que sí. Oye, rico. Como yo le digo tú, la. Ella que sí. Oye. Oye. Ella que no. ¡Curtal! Ella que sí. Y yo que no. Acabo el ritmo. Acabo el ritmo y lo nacen. Ella que sí. Y yo que no. Oye, que chulo. Que rico, mami. Y yo que no. Pero esto afina, ¿cómo? Ella que sí. Pero esto afina, ¿cómo? Y yo que no. ¡Oh, my God! Los cuatro. De Jory Ventura. Y yo que no. Señores. Eso es. Dios. ¿Ensayamos eso antes? No. ¿Cómo nunca? Pero si una vez. Aquí nada se ensaya. Si una vez, señores. Y los de los que se van a reír mucho. Pero de la risa buena. Que creamos con Dios aquí. Bomba y yo. Porque soy un hombre serio. Nada más que al lado de Bomba yo me daño. Señores. Miren este chino. A Rafi. Rafi la antigua. Después de amor, mi hermano. Con guitarrita fino. Yo lo puse a tocar, lo chinito. Eso mismo, el mambo. De los chinos. Ahí está. Ella que sí. Y yo que no. Ajá. Ella que sí. Ajá. Y yo. Mira qué rico, mami. Ella que sí. Y yo que no. Ahí está Rafi. Dale pa' allá. Con ustedes. El guitarrito mili cachino. Rafi. Bienvenidos, mi amigo. Eso. Es el nuevo son. Es el nuevo swing. De la chaycha. Chuan, dominica. No. Síganlo ahí. Síganlo ahí. Síganlo ahí. Yo voy a poner la técnica. Música. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para que lo bailes, y para que tú goces, y para que lo bailes, aquí te traigo este paisaje, aquí te traigo este pasaje. Música buena, pa' que la toques, música buena, pa' que la toques, y pa' que el mundo contigo goce. Y pa' que el mundo contigo goce. Ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá. Mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, así de loco somos nosotros. Señora, ya Bomba canta mejor que yo, yo soy el maestro en música. hasta que te conocí. Señora, vamos a ver Bomba cantando en dos o tres episodios. Ahí va Bomba, para que ustedes vean que ya Bomba me ganó a mí. Ya la gente afuera, bueno, antes era yo, pero ahora gritan a Bomba como si fuera Ricky Martin. No por lo de Martin, sino por lo de Rico. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello que me da felicidad? ¡Bomba cantando en mujeres! Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Amada amante. Amada amante. Amada amante. Amada amante. ¿Por qué lo hice? Para que vea el público cómo estas canciones románticas contagian el corazón y hacen que un hombre anticantarín se convierta en cantante. Tú cantas, tú cantas mucho, lo que no cantas a veces bien, pero tú cantas mucho. No, pero así no, doctor. No, pero, a tu pro. Oye, tú estás viviendo casi la vida loca con todo eso, con esta fama que tú has tomado. Bueno, doctor, estoy en peligro de extinción. Señor, pero Bomba, hasta ha creado Mambo aquí, pero Bomba se lo cree ahí, mira, que si él se supiera la lotería como saque su número, aquí ya estuviera fuera dueño de Canal América y de todo el edificio aquí. Porque ahora tú te sacas los Mambo, el Mambo de Bomba, y los muchachos te siguen. Sí, no, que son músicos duros. No, que tú cantas bueno. Miren ahí el Mambo de Bomba, vamos a ver ese Bomba ahí, para que vean cómo es la vaina aquí. Ahí está el Mambo de Bomba. Ay, ay, ay. Así como nos estamos vacunando contra el COVID-19, vamos a vacunarnos contra la chapeadora. No, no, con esa no. Esa se hace falta. Sin esa no hay vida. Sin esa no hay vida. Porque un hombre feo y viejo no consigue sin una chapeadora. Un hombre feo y viejo no consigue. Bomba, no venga a defender la raza. No, no, doctor. Yo le doy mi aplauso y reconocimiento y respeto a las chapeadoras. Porque si los hombres se dejan chapear, ellas algo tienen. Pero que le baratan a veces las familias, hermano. No, los hombres se alocan. No, realmente no, doctor. Hay tiempo y espacio para todo. ¿Usted cree? Sí. ¿Eso da para todo? Que me la pegue, pero que no me deje. ¿Eso no se rompe? No. ¿Dos mayor? Que me la pegue, pero que no me deje. ¿Dos mayor? Llorando así, llorando, decía así. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. ¡Alta mujer! Arriba, arriba Por los polancos Ven, 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 ven Uepa, Camara América Nosotros Distinción de seis República Dominicana Estados Unidos Y el mundo entero Arriba, arriba Pero no me dejes Tomo Pica, 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 pica Yo sé que pica Polanqueame, polanqueame Señora, está romántica Está romántica Vamos a mirarlo Bomba, tú siempre vienes a dañar Bueno, pica, me va a dañar Pero tú cambias todo el programa Si el hombre no fuera como fuera No se multiplicara la humanidad Tenía que haber entre dos Un fresco, atrevido y trepador Para hacer posible el amor Pero fue Eva Fue Eva la que violó a Adán No, tenía que chapearlo Tenía que chapearlo Ahí empezó Ahí empezó chapeo Lo que pasa es que Quien escribió la Biblia Fue un hombre Y se equivocó Eva estaba muy tranquila Debajo del manzano Del árbol De la manzana De la manzana Y vino Adán a joder A concultiarla Y tú sabes que no se puede Concultiar a la mujer Y Eva sola Y el sol Todo del nudo ¿Qué tú quieres esperar? El malo fue Adán Dicen los expertos Que las mujeres saben Que a los hombres No se le dice que sí Si no se le demuestra que sí ¿Y cómo se le demuestra que sí? Mañeña Pero tú sabes una cosa Yo tengo 40 años con Josefina Josefina nunca me dijo que sí Fue al padre que dijo que sí Cuando nos casamos ¿Pero le demostró que sí? Pero a tres muchachos Para quien diga Caramba que tú no cantes Y que tú no tienes talento Está pasado Tú eres un genio Doctor A ti hay que pagarte tres veces Josefina No me oiga Pero bomba se lo gane cuatro veces Pero un león Dios te bendiga Vamos a tener la gracia de Dios Doctor ¿Sabe que uno con el entusiasmo Y el deseo de hacer las cosas Y cuando entra en energía Con amigos Con hermanos En la música nuestra En las cosas que nos gustan Sabiendo que tenemos un público Que lo disfruta Pues no hay que ser un gran maestro Es sencillamente tener El ánimo doctor Y el deseo De que la gente reciba En su casa Un material Quiero un contenido Que se divierta Doctor Mira Hace más falta Que la gente se relaje Que tantas noticias Trágicas De muerte Que si mató Que si violó Que si Asesinó Cuántos En una escuela No no La gente necesita Que feminicidio Que esto Que lo otro Que la guerra Ahora hombre En la pandemia Nosotros Yo sé que tú y yo Estamos cerquita del cielo Nosotros No creo que Cojamos el infierno Dios no tiene un lugar Porque Dios Dios nos ayudó a nosotros En la pandemia En la pandemia Este programa Fue el vanguardia De la alegría En las casas A diario Le traíamos el programa Con la música De la Polanco Van o con Bomba O conmigo Y eso lo hacíamos Con amor Porque sabíamos Que estábamos En las casas Y nosotros A veces salíamos De allí Nos reuníamos Aquí Bomba Los muchachos Y yo Todito Yo le cogía La temperatura A todo el mundo De afuera Es decir Todo el mundo Sano aquí Y ustedes En la casa No vean a nosotros Yo Y hubo un video En ese entonces Cuando Josefina Me compró el carro Mi esposa Yo cumplí año El 26 de septiembre Que es legal Porque hay uno El 26 de noviembre Que es ilegal Porque me declararon Tardivo a mi Y tu cumple en septiembre También En septiembre Que día El 13 Tuve el 13 Y yo el 26 Pasó el cumpleaños De Bomba El 13 Y no le declararon Ni uno patine Y viene el 26 Josefina Me regala esta jipeta Por una cosa monstrual Una cosa de monstruo Una cosa blindada Total Cuando yo voy a este maquinón Le digo Y tu te estas volviendo loca Mi amor Cuanto costo eso No te importa Dice ella No importa Pero una cosa grande Parece una Un avión O un tanque de guerra Pero dentro del elogio No se oye lo que me dice Es que tu te estas poniendo Pansón Y tu necesitas un carro La gente se esta poniendo Pansona Ay me mato Vamos a poner Ese tuvo 250 mil views En menos de una semana Veanlo ahí Veanlo ahí Bomba Ven a ver lo que me regaló Josefina Desde mi cumpleaños Ay mi madre Eso si que me dijo Te voy a comprar un carro De gente que se esta poniendo Pansona Y yo Y yo Guau Que lindo doctor Que lindo doctor Gracias mi amor Gracias mi amor Felicito Que lindo doctor ¿Su regalo de cumpleaños? Si Yo cumpleaños ayer ¿Cuánto cumplió doctor? 59 años Ay que bien Pero mire Yo lo felicito Y que bueno Este gran regalo De cumpleaños Saludó Polanco Bien merecido Pero doctora Josefina Yo cumpleaños Y usted no me regaló Ni siquiera una bicicleta Ella me dijo que te tiene unos patines Regresamos Otro beneficio de fibraxina Es que fibraxina combate la obesidad Te ayuda a adelgazar Te ayuda a bajar de peso Fibraxina se convierte En una masa gelatinosa En tu estomago Y te quita la ansiedad de comer Además absorbe todos los tóxicos Grasosos Todos los carbohidratos Que en un futuro Te van a hacer obeso Fibraxina está diseñada Para la gastronomía hispana Es tan hispana como tú Fibraxina La fibra que tu cuerpo necesita Búscala ya Señores Tengo aquí en mis manos Esta obra literaria El libro La cara rota de la diáspora Del escritor Esteban Cabrera Es un libro Que llama A reflexión Buscando que se esclarezcan Las irregularidades En los pasados comicios Del 5 de julio Del 2020 Aquí en el exterior La que afectaron Directamente La candidatura De la tercera diputación En este caso Del doctor Yomare Polanco Una obra Basada En el estudio De más de 18.800 documentos Entregados Por la junta central Al periódico El faro latino Y otras investigaciones Para adquirir Este libro Visite www.lacararota.com O llamar al 848-244-3522 Adquiéralo Se lo recomiendo ¿Por qué usar Fibracina? Porque Fibracina Es la única fibra En el mercado Que te alivia El estreñimiento De una manera natural De una manera normal Sin ningún tipo De cólicos O dolores Sin ningún tipo De emergencia Puede disfrutar De cualquier momento En cualquier lugar Y Fibracina Te va a apoyar Fibracina Para aliviar El estreñimiento De una vez por todas De una manera sana Y natural Fibracina La fibra que tu cuerpo Necesita Búscala ya Saludos Soy Esteban Cabrera Autor del libro La cara rota De la diáspora Te invito A leer Sus contenidos Porque narran Los eventos Funestos Del fraude Electoral Y desfalco Económico A los fondos De la pasada Selección Del 5 de julio En el exterior En el libro La cara rota De la diáspora Encontrará La verdad Y solamente La verdad Hermanos Les invito A leer El libro La cara rota De la diáspora Apoyamos el libro La cara rota De la diáspora Las mentiras De las pasadas elecciones En el exterior Serán Descubiertas En el libro La cara rota De la diáspora Hola saludo Su amigo y hermano El doctor Yomare Polanco Desde las instalaciones De Carian Drug Company El contratista Manufacturero De productos farmacéuticos OTC Sin recetas Mayoritarios En todos los Estados Unidos Venga Acompáñenos En este tour Donde verán Nuestras plantas De producción Nuestros procesos De producción Nuestro control De calidad Toda nuestra maquinaria Y nuestra gente Y toda la pasión Y el amor Que le ponemos A cada producto Que hacemos Para usted Y su familia Venga Acompáñenos A este tour Que será único E inolvidable Bienvenido Agarian Drug Company Opa Es una cosa grande A ti no te regalaron Ni unos patines Pero José Mira que son unos patines Que justicia doctor A usted un carro Y a mí Unos patines No pero eso Es una concurrencia De uno De Dios Mira 250 mil views En menos de 6 días Tuvo ese video Quien sabe Ya tiene que andar Por los 3 millones Póngalo de nuevo Para que la gente Vea como Dios Nos ilumina Para dar alegría Hasta de lo que nosotros No sabemos Espontáneo Y sin practicar Ahí está Vamos Venga a ver Lo que me regaló José Pina Del día de mi cumpleaños Ay mi madre Eso sí Que me dijo Te voy a comprar Un carro De gente Que están poniendo Panzona Y yo Guau Qué lindo doctor Qué lindo doctor Gracias mi amor Gracias mi amor Qué lindo doctor ¿Su regalo de cumpleaños? Sí Yo cumpleaños ayer ¿Cuánto cumplió doctor? 59 años Ay qué bien Pero mire Yo lo felicito Y qué bueno Este gran regalo De cumpleaños Saluto a Polanco Bien merecido Pero doctora Josefina Yo cumplí años Y usted no me regaló Ni siquiera una bicicleta Ella me dijo Que te tiene unos patitos Regresamos Bueno bomba Esto es una cosa de Dios Ahora bomba Uno de los programas Que a mí Hay dos programas A mí todos me han gustado Porque cuando teníamos La escuelita Vamos a tener que pasar Algo después de la escuelita Eso fue tremendo No la escuelita Eso era grande Yanilda cantándole A Trini Dije que me gustan Grandotes Ay 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 ¿Y está por ahí eso doctor? Sí eso lo vamos a sacar Pero no hoy En un próximo programa Eso lo hicimos Seis años atrás La escuelita Teníamos nosotros Y nosotros Pero esto es importante Porque este fue Del juego de pelota Con el Bueno es primo mío Porque Polanco De Union City Que vino un tremendo Comunitario Que tiene todo su equipo De béisbol De voleibol De deporte En Union City Apoyado por el senador Esta tal que a la vez También el gobernador De Union City Señor Starch Que esposo De una dominicana Somos mis amigos Este señor llegó aquí Y yo no sabía Que bomba Era pelotero Pelotero de la bola Ah La pelotera de la bola Que me pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Cuatro veces Ahí esta bomba Bailando Jugando pelota Deslizándose La doctora Francia Que ese día Estaba en el elenco Bateando Me pegó un pelotazo Bomba me desafió Dije que yo no me Deslizaba como él Yo me deslizé Mejor que él Y llegué a él Y todo eso se hizo En menos de dos metros De espacio Y cuando Josefina No te ligue más Que te va a romper una pierna Señores No se vayan De ahí Y vean lo que pasó En el juego de pelota Y nosotros Ahí está Entero Véanlo No vamos a reír De la cosa que hacemos De la cosa que hacemos nosotros Porque lo orientamos Lo informamos Y sobre todo Aquí Lo divertimos Y buen tiempo de pandemia Ahí está Adelante Me invitan al play ayer Y me fui a disfrutar Con las águilas licey El escogido y la estrella Y cuando el cuarto bate Me invitaron a jugar Yo no soy buen pelotero Pero ustedes ya verán Yo no soy pelotero Eso usted lo sabe bien Pero mi band es poderoso Mi band es poderoso Y usted ve qué pasó Pelotero en la bola Pelotero Oye pelotero Que se pare la bola Que se pare otra vez Que se pare otra vez Que se pare la bola Una vez, otra vez, que se pare la bola, que se vuelva a parar. Que se pare 2 veces, 3 veces, 3 veces. Una vez, otra vez, que se pare la bola. Que se pare 2 veces, que se pare 3 veces, 4 veces. Cuatro veces Se empare dos veces Tres veces Tres veces Cuatro veces Cuatro veces Cinco veces Seis veces Por dos me caigo A pelotero, pelotero, la bola Pelotero, pelotero al lado Pelotero, pelotero, pelotero Se empare dos veces que se vuelva a parar se paró la bola y la doctora batea cuidado si la doctora me da un patazo doctor eche pa allá bateela pa allá ok, para terminar la canción tíraselo a la doctora a ver si la botella no, rompete no, lo que le puede batir la cabeza a usted rompete tíraselo 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 y así que maleta vamos a ponerse a la doctora venga doctora póngase doctora póngase no, no, no póngase usted aquí aquí no vamos usted aquí bomba no, pero no póngase usted vamos a muerte estamos vivos vamos a muerte vamos a vamos tíraselo doctor tiene un subido en el interior doctora, aquí no hay seguro tíraselo 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 barroca el vaso barroca el vaso echa pa allá esa mujer es bruta con el bate agarra bomba ponte aquí pa que la pared yo lo que sé es que a ella le guste el bate vamos pues yo lo que sé es que a ella le guste el bate lo tiene en manos debe que el mio bate coge, quiero el bate no quiero el otro quiero el bate se adueñó de ese bate píqueles, píqueles vamos, vamos píqueles señores, esto es vivo se está grabando ¿verdad que sí? pelotero la bola pelotero, pelotero la bola pelotero, pelotero, pelotero suelta o la bola el pichero se coloca en la lobita se coloca en el picher chequea la señal del sur le se la zeñale de su receptor viene con el lanzamiento anunciours ¡Uhhhh.... ¡Esto lo quiero matar! ¡Los Dios! ¡Tocaste! ¡Melotero! Memotero la bola Pazquiri pa ni ripas Paranaran .... ¡Que se pare una vez! Que se vuelva a parar Que se pare otra vez otra vez ¡Que se pare dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! Dos veces Tres veces Tres veces Cuatro veces Cuatro veces Cinco veces Cinco veces Pero ya no hay tanta De base Está abusando Lo del personal Y volvamos Con nosotros En USA Continuamos ¡Ahora! ¡Ella la mamá me batea a mí! ¡Ella la mamá me batea a mí! ¡No! ¡Ella la mamá me batea a mí! ¡Mira, mira, mira! ¡Por poco lo mata! ¡Le va a sacar tres dientes! ¡Soy yo que se la pongo! ¡Un aplauso! Doctora, me dio la guitarra ¡Mira! ¡Me la escritó un pedacito de guitarra! ¡Dale gracia a Dios! ¿Qué error dientes? ¡Mil trescientos dólares Cuenta esa guitarra! ¡Ey! ¡Nelly! ¡Déjatele mil! ¡Josefina, cuéntaselo! ¡Déjatele mil! ¡Mil trescientos dólares! ¡Nos vemos ahorita! ¡Seguimos con nosotros! ¡En USA! ¡Y continuamos con nosotros con el 6! ¡Con la pelota! ¡Mi pelotera! ¿Esa es tu pelotera? ¡Mi pelotera! ¡Yo! ¡Ella es la pelotera, pero la pelota la cago yo! ¡Y el vato lo caga a ella! ¡Ah! ¡Están al revés! ¡Al revés! ¡Sí! ¡Al revés! ¿Y quién tiene la trocha? ¿Cómo se llama eso? ¡Ay! ¡Doctor! ¡De huevo! ¡De cacé! ¡No se me reconoce! ¡Pero en los minas le llamamos! ¡La trocha! ¡No, la trocha esa! ¡Ay no, doctor! ¡Voy a mi dedo! ¿Quién usa el... ¡La macotina! ¡No, no, no! ¿El quecha, qué usa? ¡Una macota! ¡En los minas le decíamos mascota o trocha! ¡Trocha! ¡Ah, bueno! ¡Dóctor! ¿Y cuál la diferencia? ¡Usted te confundiste! ¡No, la trocha es de quechada, que la decíamos con plástico! ¡Sí! ¡De vinil! ¡Dóctor! ¿Y cuál es la diferencia entre una cotona y una cuja? ¡Eh! ¡Bueno, yo sé! ¡Que la cuja habla! ¡No, la cotona habla! ¡Y la cuja orina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, santo cielo, Dios mío! ¡Corte! ¡Corte! ¡Ufía ahí! ¡Ufía! ¡Ufía! ¡Síguenos! ¡Síguenos! ¡Ah, bueno! ¡Síguenos! 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 Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un guante y una trocha? Bueno, el guante, no lo hacíamos... Pero la trocha sí Porque la trocha buscaba un coche de colchones Plástico, ese de vinil La cocíamos y hacíamos una mascota ¡Sí! Pero hecha por nosotros De gente pobre que no podía ¡Sí! ¡Y yo soy un hombre muy! Doctor, pero hablamos de... ¿Qué diferencia entre la cotorra y la cuca? No lo digo con usted La diferencia entre la crocha... La cotorra Entre la cotorra y la cuca Bueno... ¿Dónde me hizo pescar ahorita? No, la única diferencia es que En la República Dominicana le llaman cuca a la cotorra Bueno, yo sigo diciendo que la cotorra habla, y la cu... ¡Ey! ¡Ey! ¡Dotor, doctor! ¡Dotor es un pula! ¡No, no! Vamos a sentar. Doctor, pero espérase. Doctor, pero espérase. Doctor, pero espérase. Me traigo una pregunta hablando de peces. ¿Cuál es el pan que más le gusta a los peces? ¿El pan? Wow, doctor, usted es especialista en fixo El pan que más le gustan a los peces No sé El pan de agua Yo pensaba que era el pancreas El pan cortáceo No, pero siéntese, no, siéntese Te estás por jugar Te estás por jugar Yo fui pelotero profesional De pequeña liga Wow, ¿qué posición tú jugabas? ¿Era pinche? ¿Él era recorregado? Tiene un brazo ¿Tiene un brazo? Doctor, ¿y usted es zurdo o derecha? Yo, fíjese, doctor, yo nací zurdo Mi mamá me cambió a la derecha Ah, por esa razón Yo he peleado tres veces Y cuando doy por la izquierda lo toqueo Me cuadro como a derecha Y me lo pego como a izquierda La gente no espera ese izquierdazo Sí, no, son muy fuertes Mire, doctor, yo jugaba pelota Allá en la capital ¿Y por qué tú sacas el medio del medio? El índice, el índice Sí, pero no del medio El índice No, ese es el índice Ah, que tú lo tienes grande Sí, porque Él daba el medio más largo Él tiene un brazo Él tiene un brazo Para mí es el del medio Doctor, mire Perdónenme Yo jugaba pelota ya ¿Y este programa hoy está por lograr? En el Sánchez Yo me voy Yo me voy No, no, no Doctor, espérense Doctor, doctor, espérense Es que salto Tírame la pelota Tírame la pelota Tírame Es cuando yo veo pelota Bates, guantes Y una camisa llena de bolitas Yo me asusto Déjenme decirle, doctor, mire Yo jugaba pelota, ¿verdad? Entonces Ay, hermano, qué pena Vean Yo me robé tres bases en un juego Y estoy hablando con sinceridad ¿Tres bases? ¿Por qué corría? No estoy mintiendo Se la llevó para tu casa No, 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 perdón Nos había cogido muchísimo, doctor Y caminó muchísimo Miren Yo me robé Estábamos perdiendo el juego Dos a una Dos a una En el noveno inning Y yo me robé Yo dibují Pues yo bateaba Me robé la segunda Me robé la tercera ¡Wow! Oiga, doctor Espérense, doctor Y entonces Yo vi que el que estaba bateando No iba a dar palo Y yo aceché bien ¿Y alguien lo sabe? Sí Yo aceché bien el piche, doctor Y me le fui, hermano Y me robé el home ¡Wow! Doctor, hola Jóganos, jóganos y ocurridos Pero, pero Escuche usted, ¿qué pasó? Yo me deslicé con tanta fuerza Claro, era un asunto que era vida o muerte Con tanta fuerza me deslicé Que cuando yo me bajaría así con las manos El cuerpo vino con todo para adelante así Y las manos se me fueron atrás Y se me rompió la muñeca izquierda Se me rompió la muñeca Entonces cuando voy a casa con la muñeca rota Mami me llevó al médico Donde Camasta ¿Ah, en el Perón? Sí ¿Camasta de los Perón? Sí Y mami me dijo Mi hijo, provea, cartelago la ropa No me dan un centavo Compro hace, jabón Y también yeso ahora Usted no me juega más pelota ¡Ay, mamá! ¿Cómo hizo eso? Usted no me juega más pelota Bueno, fue mejor porque no lo hubiésemos conocido No lo hubiésemos conocido Y ahí, doctor, yo dejé de jugar pelota para siempre Pero yo era, en aquel entonces El pinche dominicano juvenil que tiraba más duro ¡Wow! Durísimo tiraba ¡Wow! Un aplauso, Boba Yo te creo Sí Porque tú todo lo que haces Duro, 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 duro Doctor, mire El cuarto bate de la liga Mercedes Yo lo ponché tres veces en un juego Y cogió el bate Y fue por encima de mí A darme a poner el bate ¿Y qué te hiciste? ¡Coger! ¡No! El manager mío El manager mío Oiga, doctor Señorito No, doctor, mire El manager mío Yo, Pepe Que era karateka Maestro de karate Era el manager mío Él salió Del dogado Y le dijo Ponle un dedo al muchacho Para que te mueras Le dijo El manager mío Que está en el bron Y ve el programa Yo, Pepe Respetado en el país Gracias a usted, Pepe Tenemos a Bombarrito Aquí con nosotros Porque si no hubiese Ese hombre muerto Yo, Pepe Y lo que yo hacía Era que yo a los bateadores Les pichaba pegado Durísimo Entonces ellos me cogían miedo Cuando se alejaban Les pichaban en la esquina Extraño Sí Porque tú eras malicioso Yo era peligroso Pero un aplauso Yo sé, Boba Yo de ti no dudo nada Doctor, yo era pelotero Vea, vea Tú naciste para ser grande Yo era pelotero, doctor Vea Bravo, bravo, bravo Esos huesos no se empatan, papá Otra vez, Boba Otra vez Eso fue seis Entente, yo soy el referee Espérate, espérate Yo digo si es Espérate, espérate No, no, no te vayas Todavía Señora Viene Narro Que no nos ve Hay un patazo Largo, largo, largo Viene un hombre No, 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 no Sí Esos huesos no se empatan Mira, parece un dama Hasta con la camisa Ay Vamos a sacar Vamos a sacar lo que está quieto Ay Está duro Está duro Hay tanto ¿Qué? Agárralo que lo vamos a sacar Es que ya están muestras los empatas ¿Qué te da? Es que no tienen puente en eso Seguimos con más en Nosotros en ISA No nos despidan así Señores, tenemos invitados Doctor, doctor, yo no les ando vea, vea No le den más rojo a ese hombre Hermano, ¿sí o no? ¿sí o no? ¡Sí! ¡Pero díganlo duro! Está bueno, está bueno Así es el ejemplo Vamos, vea Doctor, doctor, ¿qué usted le dio a huele? ¿Qué? ¿Qué usted le dio a huele? No, no, nada, algo, bomba ¿Qué tú fumaste? Vamos, te quiero, mamá Yo pensaba que yo era un macho de hombre Tú me estás ganando ya ¿Tú te equivocaste? Síguese ¿Qué mentira? ¡No! ¡No! ¡Nos, no! ¡Pierro a conejo! ¡Pierro a conejo! ¡No! ¡Pierro a conejo! No no quiero ver ¡No, no! ¡Pierro a esto! ¡No, no! ¡Pierro a eso! Y vienen mis manos y... ¡Mierda! ¡Qué peloterazo! ¡Qué peloterazo! ¡Qué peloterazo! ¡Férvaro! Venganos, niños, doctor. Venganos. Venganos a mí, doctor. ¿Qué haces tú? Dale tú, güey, dale. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? De lado, de lado. De lado, de lado. De lado, de lado. De lado. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, mierda! Y tú ahora, ven. Tú ahora, ven. Ven, ven, mira. ¡La taza! ¡Mierda! ¡La taza! Tócame el perejito. ¡Tienes juntos! ¡Ella no quiere hacer... ¡Como se vea rompe, hijo Nieto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡La taza! ¡Esa mujer tiene unos tacos! ¡No la, no, no! ¡No la sienten! ¡Se va a romper un tobillo! ¡Vamos a tirarlo! ¡Vamos a tirarlo! ¡Vamos a tirarlo ya! ¡Vamos a tirarlo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya nos tírenselo sola! ¡Tínese! Me rompió Me rompió un dedo Y nos vemos Nosotros otros En USA Otro beneficio de Fibra Cina Es que Fibra Cina combate la obesidad Te ayuda a adelgazar Te ayuda a bajar de peso Fibra Cina se convierte en una masa gelatinosa En tu estomago Y te quita la ansiedad de comer Además absorbe todos los tóxicos grasosos Todos los carbohidratos Que en un futuro te van a hacer obeso Fibra Cina está diseñada para la gastronomía hispana Es tan hispana como tú Fibra Cina La fibra que tu cuerpo necesita Búscala ya Muy buenos días para todos mis amigos Tengo en mis manos Esta gran obra Del amigo periodista Esteban Cabrera Radicado en la ciudad de Nueva York Titulado La cara rota de la diáspora En esta obra Que cada dominicano tiene que leer Para que conozca ¿Cómo actuaban los dirigentes del partido de la liberación dominicana en cuanto a asuntos electorales? Aquí se ponen a descubierto todos los fraudes hechos en la elección para el diputado de Ultramar Alguien perjudicado en estas elecciones fue el doctor Yomare Polanco Que para ese entonces era candidato Y las elecciones pues la elección se le dio a otra persona de otro partido Yo recomiendo que lean este libro que no tiene ningún desperdicio Para que ustedes sepan que esta es una historia no sacada de una película sino una historia de la vida real Donde se desfilfarró muchos recursos del estado y donde los resultados no dieron como ganador a la persona indicada ¿Por qué Fibra Sina es la fibra de mejor calidad en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla Porque Fibra Sina está avalada por más de 30 años por la FDA Y es producida en el corazón de New Jersey por Guardian Drug Company Que es la compañía con trastita manufacturera de farmacia Número uno en los Estados Unidos Además es enriquecida con hierro, potasio, sodio y otros ingredientes que van a hacer muy bien a tu salud Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita Búscala ya 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 Y tocaba ahí. Ese bárbaro, acá lo contó. Se apentó la barra en mi tocador. Me dañó el radio, el televisor. Hasta la comida que ella me guardó. Ese bárbaro, esto fue y se ha metido. Ese bárbaro, acá lo contó. Cuando recuerde que tú fuiste mi vida, entonces que me muerde y se ha metido mi herida. ¡Ay! Cuando recuerdo que tú fuiste mi vida, entonces que me muerde y se ha metido mi herida. ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, ¿qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora. Abusadora, de eso no sé de hacer. Abusadora, de eso no sé de hacer. Abusadora, abusadora. Marineros somos y en el mar andamos. Marineros somos y en el mar andamos. Oye, vendiendo agua de mi nevera. Echándose fresco, de mi abanisco. Viendo novela, el mito de mi ser. Compo el dinero de mi cartera. Ese marmarazón acabó con el don. Oye. Pero ¿cómo te atreve a decirme a mí que no tiembla? Cuando yo cago así, si la mujer, cuando la enamoro, Sobre tu patrilla, soy un joven. Yo te río, eso es un río, eso es un río. Y que diría, no, que te espera. De mi manera, mi corazón, yo le bastillo. Y que va, va, que lo sepa. Te traigo rosa, también goletta. Te traigo rosa, también goletta, pero mi cariño no te confones. Sigue parando el campo, más bonita, cuando sube voy. Pero toda la muchacha, siempre va donde yo voy. Si me retongo en cualquier lado, se acerca con un helado. Y que el putipano con un vecino, sigue parando a ti, te pido conmiso, mira yo, soy mi sencillo. Pero déjame decirte que tengo dinero en mi bolsillo, bolsillo. De tu me sede, mejor que de tu abrigo. He compitado la riqueza de por lo que vive. Lo que pasa es que es un sencillo. Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como un jardinero que rime de flores flores. Recomiendo la más bonita para poder más semillas. Señores, nos vemos, nos vemos. Espero que hayan gustado. Ay, 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 ay. Ay, es que me gusta, ay, es que me gusta, que me gusta. Y es que me gusta, que me gusta esa vaina, de boca. Que no se acabe, doctor, que no se acabe. Que no se acabe, que no se acabe. Ay, que no se acabe, doctor, que no se acabe. Ay, que no se acabe, doctor. Vayale, por ahí viene el Bernoyon... Ahí viene el Bernoyon, con su vellonera Pegao aquí y donde quiera Pegado aquí y donde quiera Ahí viene Lujón con su bayonera Ahí viene Lujón con su bayonera Pegado aquí y donde quiera Pegado aquí y donde quiera Están pegados donde quiera Lujón está pegado ¡Rombo! ¡Rombo! ¡Muy bien! ¡Que viva! ¡Nosotros! ¡En USC! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Roy yo te quiero! ¡Gracias!